hola qué tal cómo están familia aquí tomando una tacita de café vamos a hablar hoy día de hoy sobre lo que utilizo nuevamente otro vídeo de lo mismo pero mucho más detallado mucho más tranquila vamos a hablar sobre lo que utilizo para que mis plantas florezcan y nos regalen hermosos flores este anturio amigos es uno de los que se cayó y que hasta se les quebró algunas flores pero miren sus hojas también se le pusieron feitas pero ya desde ese tiempo ahora amigos este anturio me regaló una hoja y a otra flor y no hace mucho no sé mucho que mis anturios se caían miren este también me regaló otra una hermosa flor hojas pues vamos a hacer eso pero antes de comenzar a hablar quiero limpiarlo un poquito he estado fumigando estos últimos días pues por cualquier cosa uno siempre hay que estar prevenido amigos entonces les puse fungicida y pues nada creo que ahí les puse bien por el foto el vídeo bueno entonces vaya a los que les gusta el café de mis amiguitos ahí vayan a buscar su trocita de café listo pues ya comienzo con la mitad me encanta el café amigos me fascina por aquí lo voy a poner delicioso cafecito y pues esta es una florecita nuevecita no se la vamos a tocar pobrecito mi anturio vieran cómo cayeron amigos bueno ustedes ustedes más que nadie son testigos de cómo caían mis anturios y después de eso claro que le di una bien limpiadita y una muy buena limpiadita pero no le he vuelto a limpiar de nuevo desde el año pasado no se lo he vuelto a limpiar entonces digo vamos a conversar un ratito con mis amiguitos y pues después mientras limpiamos este anturio este es mucho anturio amigo es uno de casi de los primeros anturios que tenemos aquí en esta casita y pues ha sido he sido muy afortunada me ha regalado un montón de florecita es un hermoso es un hermoso me encanta ese color y pues muchos que han venido se han ido con sus dueños con sus nuevas dueñas pero este pues se ha quedado aquí y aquí se va a quedar porque es un recuerdo de mis primeros anturios y pues con este hermoso es que ya comencé más o menos a más o menos más a cuidar pues con los otros que casi se murieron pero que los regaté ya este pues ya no sufrió casi en murimón y ese pero ahí va yo creo amigos que este señorito va a ser un grande porque cuando yo lo compré era pequeño amigo era un anturio de flor pequeña y ha crecido mucha su flor y sus hojas cada día más hermosos entonces este anturio creo que va a ser un gigantón no sé no les sabría decir pero me encanta ese color me fascina tengo muchos moraditos amigos porque me encantan creo que tengo como tres colores cuatro colores de moraditos más o menos que alguna algún talla tienen que son diferentes pero no sé aquí creo que no los tengo todos pero me encanta el color moradito color lila ay me fascina me fascina el color moradito creo que es uno de mis colores favoritos en referencia a flores y así va cuidando ese mocho en mocho en mocho y está precioso amigo bueno miren qué fácil amiguito tan fácil que es limpiar las hojas de nuestros anturios es una hermosura miren esa hermosa hoja que me ha regalado después de que se desturrumbó se desturrumbó y es hermosa flor miren qué hermosa bueno y pues amigos seguimos con este cafecito bueno amigo está delicioso para el follaje que utilizo pues ya les dejo el video bueno les voy a volver a compartir el video detalladamente que es el cafecito si amigo lo que me estoy tomando es lo que yo les pongo a ellos para que tengan hojas hermosas verdes y bien brillantes para floración pues es la aspirina la aspirina para la floración y es lo que le vamos a poner ahorita les lo voy a explicar muy bien porque me han estado preguntando cómo le pongo la aspirina referente amigos yo sé que no estamos hablando del café pero vi un comentario que me preguntaban que si no se me podrían las plantas con el café porque como las tengo al aire libre amigos en esta ocasión el sustrato tiene mucho 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 que ver con que no se te pudran las plantas como ya les regalé mi sustrato ahí a ustedes pues que se los mande gratis gratis es la certeza de pino que es un aliado muy bueno para todas las plantitas la verdad que todos los tengo con certeza de pino y pues el pino no encharca entonces el agua como que si se pasa de paso para abajo por esa razón no se me pudren mis plantas y el café pues no, no me las pudre gracias a Dios es muy buen amigo son muy buenos entre ellos se comparten y pues son muy buenos este anturio amigo que estoy limpiando es uno creo que de los más sufridos de hecho una flor se le quebró de un solo y ya esta flor es nueva miren que hermosa incluso amigos allí miren que está un poquito como arrugadita esta parte de acá es por el golpe que se dio cuando estaba pequeñita cuando se cayó se cayó como 3 o 4 veces y las tuve que levantar volverlas a armar se caían por el sol si ustedes pueden denotar casi en todos los videos que les he compartido siempre está esta brisa deliciosa acá que para nosotros es vivir en paraíso la verdad porque la brisa es riquísima amigos aquí por eso me encanta vivir alejada del pueblo yo tengo un si a veces me agarra la tarde yendo al negocio pero aquí es delicioso amigos este vientecito rico por eso yo digo siempre amigos que voy a tener mi propia selva aquí ya le dije a mi pareja no vamos a cortar ningún árbol todos los árboles se crecen y esta va a ser una selva en un futuro va a ser un ambiente delicioso por los árboles y pues así es como como pasa este rico y delicioso el vientecito rico en un video me comentó que si yo lo provocaba que si era tal vez pensó que tenía un ventilador o algo tras mis plantas y no es natural es completamente natural ustedes han sido testigos los que ya tienen tiempito de estar acá han sido testigos de como han caído mis plantas incluso yo grabando entonces han sido testigos de que no es no es simulación no amigos es el viento delicioso y rico que nos sopla por acá así es aquí gracias a dios pues tenemos esa dicha de tener un clima bastante rico a veces si se pone calientísimo amigos lo que es el sol calienta como más o menos a 38 grados pues algunas plantas aunque sean del sol como que lo sienten un poquito pero ahí están ahí están entonces nada amigo ya miren que lindo quedó este quedó chajín este quedó como como cuando lo están en el vivero hasta que he aprendido bastante con ellos y estoy tan feliz contenta y pues por eso se lo comparto con ustedes y así quedó este hermoso que se roba la mirada de todos ustedes hermosa flor amigos hermosa y grande miren que cosa más grande bueno sigo tomando mi café que hasta me enfrio por estar hablando bueno voy a ponerlo por acá ay tengo tanto trabajo casi 100 anturios tenemos que limpiar ay me toca duro me toca toda una tarde amigos limpiando anturios pero hoy no estamos para eso hoy estamos conversando con cada uno de ustedes y al mismo tiempo agradeciéndole infinita enormemente a cada uno de ustedes amiguitos todos los que se han suscrito y que están pendientes ahí de los videos muchísimas gracias la verdad amigos que soy sincera nunca en mi vida pensé pensé en verdad tener tanta gente aquí en esta casita y gracias sean bienvenidos nuevamente yo sé que todos los días les digo lo mismo y pues comenta amigos ahí en los comentarios que tal te parece la verdad que estoy contenta y feliz con ustedes esto de este canal no lo empecé pensando en llegar a mucho la verdad y fue sí la verdad que me recuerdo que el primer video que subí lo hice como un fin de ayudar que la verdad que sigo muy al pendiente todavía de ese de responder porque la verdad que me quedé así y no he vuelto a subir videos sobre ese tema y pues creo que voy a tener que volver a retomar ese tema de inicio nuevamente porque me quedé a medio palo y pues lo hice con el fin de ayudar de ayudar a cultivar cilantro culantro recado no sé cómo le llamen en tu país aquí le llamamos culantro o en Nicaragua se le llama cuchicoria esa mata que publiqué en mi primer video pues la verdad me salió bastante bien la verdad para hacer mi primer video y pues dejé de publicar no me interesó mucho o sea no es que pues lo puse ya y con ese cuando vi ya como los tres años hombre voy a estar a ver digo yo y no no fue así la verdad que alguien puso un comentario pero eso fue como dos años después eso fue como en 2018 creo que publiqué ese video y después alguien comentó no me acuerdo en qué fecha la verdad pero ahí vi que alguien comentó que cuando iba a volver a subir el siguiente video y pues ahí es que vi que tenía como 10 seguidores 10 10 suscriptores y yo y esto digo yo pues la verdad que ni siquiera tantos años y pues ahí fue donde empecé nuevamente a subir creo que como en como en marzo creo del año pasado comencé a subir nuevamente videos y pues gracias a ustedes que comparten los videos gracias a ustedes que comentan y todo eso pues vamos creciendo poquito a poquito de uno en uno vamos cada día haciendo un poquito más y pues todos los videos que hago con mucho muchísimo cariño para cada uno de ustedes con mucho la verdad que a veces me esfuerzo pues en hacerlo y ver que de un poquito cada día mejor porque no somos expertos estamos en aprendizaje y pues cada día pues vamos vamos ahí vamos y vamos y vamos esperando llegaran muchos más para que aprendan los cuidados de estas hermosas y bueno así es como les limpio las hojas a mi cantório la verdad amigo que ay miren esto todavía tiene polvo por bajo de cuando se caía yo lo hago a veces con el spray les pongo miren que lindas esas hojas con spray qué haces yo bueno les voy a contar en una bombita de mano no se me olvida mi café en una bombita de mano pongo una aspirina aquí les voy a ya donde las dejé si es que soy una desubicada yo ay aquí tengo las aspirinas yo no sé ni para qué las abrí aspirina por bueno ustedes les entenderán en una aspirina de voy a ver es una aspirina amigos de 5 miren ácido acelírico miren amigos también tiene cafeína que les parece ya decía yo porque la aspirina era tan buenísima y es que también contiene cafeína amigos que creo que viene siendo lo mismo que el café wow hasta hoy lo estoy descubriendo porque la verdad que hasta hoy me pongo a leer lo que lo que contiene miren ácido wow esto es increíble la verdad que es la mejor lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor con tus plantitas esto es la aspirina es lo mejor que le puedes el mejor abono natural y que no te va a pudrir tus plantitas amigos esto es con el fin de floración le puedes poner una vez al mes el aspirina y la verdad que es increíble amigos me encantan casi toditos 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 mis anturios excepto por algunos que se habían acostumbrado ustedes sabrán que habían sufrido un tipo de hongo en las hojas pues ellos hasta ahorita comienzan a florecer algunos vamos a sacar lo digo por el blanquito que ella me floreció como tres florecitas me lleva y algo otro pues un moradito varios los estoy viendo de aquí son varios los que ya comenzaron a florecer y pues gracias a la aspirina el café y todo el amor que yo les doy porque si me gusta mostrarle al morchillo son hermosos amigos es una maravilla este mundo de las plantas y pues mi café me lo voy a terminar ahora no me lo tomo porque ya se me va y después me va a hacer efecto delicioso no sé si será bueno para mí o no sé pero bueno me encanta bueno amigos entonces amigos la aspirina como la utilizo como ya les dije amigos yo tampoco ya les he hecho varios videos el brillo de mis plantas es natural 100% natural ellas solitas nos lo dan y es gracias seguramente al cuidado que le damos aquí respecto a la floración pues uso aspirina respecto al follaje negro y ese brillo pues el café que ya se los voy a dejar se los dejé creo ya está aquí un video de eso y pues como uso la aspirina bueno a plantas grandes como estas amigos le saco y le pongo una por aquí enterradita la tapo otra por aquí cada cuánto más o menos la verdad que yo más o menos cada un mes si pudiera todo cada un mes pues lo haría pero había tenido problemas imagínense que fui a una farmacia allá en puerto donde anduve en puertocabeza y solo pude conseguir una caja y dos 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 por aquí está porque tampoco había amigos solo había una caja que trae creo que son tres cien 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 y dos de estos entonces solo 120 pastillas pude conseguir y para todos estos amplio utilizo más o menos 200 300 pastillas para poder darles a todos respecto bueno dos a uno macetera si de grande dos voy a mostrar otra macetera a uno macetera más pequeñita ay esa está este está amigo que ni siquiera lo he limpiado este lo traje del vivero bueno me lo mandaron y a este señorito amigo lo dividí y le saqué dos plantitas más así que tengo tres desde que lo dividí este pobre solo ha tenido la oportunidad de tomar su cafecito no le he puesto pastillas porque no las había conseguido pero miren amigo ya me regaló una florecita este es un moradito mini amigo casi parecido a aquel que reproducimos por tallo pero él es mini y este señorito me regaló una hoja y una flor desde que lo trajimos amigos es emocionante es contento saben por qué la verdad es porque como les digo porque en los lo dividí o sea de él saqué tres saqué este también miren este es uno más pequeñito ya está pegadito y el otro que es el más grande pero está largo de aquí no lo puedo alcanzar pero este es uno o sea saqué este saqué este saqué uno que es más grande tres hermosos anturios de una sola mata y los tres pues como siempre pegaditos se dieron muy bien y pues le ha gustado muy bien acá miren si pueden notar amigos esa hoja está hermosa miren qué hoja es nueva una hermosa hoja y una hermosa flor entonces está súper feliz contento él en su nueva casita con su nueva mami que soy yo obvio yo soy su mamá este es mi hijo y pues nada amigos no le podría decir nada más simplemente que así pero ay oh yo sé que hablo mucho amigos pues así soy la verdad y me van a disculpar ese soy yo amigos y pues me encanta hablar sobre ellos me encanta hablar sobre lo que les gusta la verdad que contigo contigo amiguita que me está y amiguito que me estás viendo allá atrás ay es que me desahogo más platicándoles sobre los cuidados de estas hermosuras porque aquí casi a la gente como que no les gustan los anturios la verdad no es si se dan por el precio o no sé si será porque no los pueden cuidar y se les mueren pero a mí como si se me dan me encanta conversar sobre ellos y la verdad que a veces la gente tampoco sigue los consejos por esa razón pues a veces se les mueren las plantitas y miren amigo así ha quedado este señorito ahorita que ya le dimos su limpiadilla miren que lindo está precioso y pues brillante miren que brillante y bonito casi cuánto dividí esa planta creo que esto lo dividí más o menos como el como el 28 de noviembre más o menos ya ni acuerdo por esa fecha me lo mandaron y pues no esperé mucho para dividirlo creo que el mismo día que lo recibí lo dividí y pues a una macetera como este amigo le ponemos uno una pastilla la verdad que a mí no me gusta utilizarla finita amigos porque no sé no le tengo mucha fe como a esta grande y pues ya les di a una macetera como esta una a una macetera como esta como esta hermosa dos pero no fue ella que le pusimos ahora me voy a ir a ponerle sus pastillitas a toditas a toditas para que se pongan bien bonitas y te regalen esa hermosa floración así que vaya buscando sus pastillitas y ya les dije para todos los que me para las que me comentó las que me comentaron si es bueno en algún otro tipo de planta pues sí amigos es bueno en las plantas en la mayoría de las plantas incluso amigos una vez le dije a una amiga que era bueno y después le vi unas herberas bien florecidas con las flores 7, 5, 6, 7 flores y como a mí cada vez no se me dan las herberas le pregunté con qué alabona y ella me dijo pues con aspirina solo le pongo aspirina me dice cada 15 días y se me da de maravilla o sea la aspirina amigo es bueno para otros tipos de plantas también y pues yo no la utilizo mucho por la escasez que tengo acá y como las plantas de sol yo le utilizo el sustrato que ya se les he mostrado que es espiércol pues yo se lo le pongo eso pero como a estas necesitan otro tipo de abono porque a ellas no les pongo espiércol entonces yo me ahorro más la aspirina para ellas porque es bastante difícil de conseguir la aspirina por acá pero si tú tienes la dicha de tener posibilidad de conseguirla te recomiendo de que le pongas tenida tus plantillas de sol porque si es bastante bueno y pues yo lo he visto la verdad que he visto y me dijeron que le habían puesto también a las plantillas de sol y que se la verdad que me dijo las gerberas al parecer son de sinisombra no son de sol directo y por esa razón tal vez a mí no se me daban porque se asaban pero bueno no estamos para hablar sobre ellas bueno amigo así es como utilizo esta hermosa ahí me van a disculpar tanto bla 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 pero a veces creo que es la mejor manera de entender un poquito de cómo se cuidan y la verdad que yo me he tardado más tiempo en descubrir lo que le gusta a estas plantas que lo que les estoy platicando en este video así que espero y te haya gustado amigos si te gustó dale like también si no estás suscrito suscríbete y también le puedes dejar me puedes dejar tu comentario a ver que te pareció y pues que más te digo activa todas las notificaciones para que te den todo y cada uno de los videos de lo que vayamos aprendiendo amigos también vamos a estar tomando en cuenta tus comentarios o sea los cuidados que tú le das a tus plantitas y dando alguna recomendación de cómo cuidarlas porque recuerda aquí no somos expertos estamos aprendiendo y qué más de hacerlo al lado de ustedes gracias y nos vemos por ahí en un próximo video amigos hasta pronto nos vemos